Para toque de palma, primero tomamos la medida del teclado, hacemos en acordes el pasaje Lento al fondo de la tecla, lo más plano posible Muy bien, eso se repite muchas veces Ahora podrías medir una antes y una después que el pulgar Hacer el Fa, no, hacer el Fa y tocar Si, Re Para tomar la medida del salto Eso por supuesto en cada octava Ahora cerramos, puedes golpear la puerta Ahora con los dedos extendidos Con total libertad Ahora lo mismo en el acorde entero Esto es muy libre y todo junto Ahora nota por nota, máxima acción La reacción es natural, automática Y te quedas el tiempo más largo en descanso y suspensión Es decir, uno fuerza la acción, la reacción sale sola y uno de nuevo espera con paciencia la estabilización Es decir, la mano se queda en el agua flotando Ahí me quedo, el gesto lo más chiquito posible Pero lo más activo posible Muy bien No muy pesado Nota por nota, electroshoxión Muy bien Como esto es una palma muy rápida Tú acuérdate de tener la palma muy muñeca de trapo, como decía Scarabuza, muy activa Y sentir que también los nudillos son flácidos porque uno tiene el dedo un poco más curvado Porque es palma rápida aquí El nudillo también actúa como resorte Esto también está en vibración De nuevo, cada nota Tac Tac Y te quedas, eso Tac 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 Muy bien Ahora pruébalo un poco más rápido Una cosa que ayuda mucho es a medida que uno hace de más lento o más rápido Siempre hay que darse más tiempo en la tecla Hacer la máxima velocidad del staccato cuando es a tempo Cuando estamos en tiempo lento o a medio tempo Quédate en la tecla No te quedes nunca en el agua Ahí te quedas Eso, me quedo abajo Aunque no sea staccato Porque eso da seguridad Así yo domino el piano Ahora un poquito más rápido Es decir que yo pienso en dar, no en quitar Es corto porque es rápido Pero no es corto porque saco No, yo doy, 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 doy Otra vez Ahora a tempo totalmente No, yo doy, 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 doy Gracias por ver el video.